Una exposición de alternativas locales de la empresa agropecuaria Roberto Esteves Ruz, ubicada en el municipio de Cautocristo, fue punto de referencia para la comercialización de más de un centenar de productos en la feria Vaqueros del Cauto, proyecto local de este territorio granmense. Más de una decena de bases productivas transformaron sus comedores obreros en mini industrias y ofertaron comidas criollas, dulces de variados tipos, animales vivos, frutas, artesanías y otras producciones. También se presentó el círculo de interés de la empresa que incentiven los niños el amor por las labores ganaderas y fueron convocados los productores de patios y parcelas. El objetivo principal es buscar todas las alternativas posibles de alimentación del pueblo en las comunidades, llevar a la mini industria y acercársela al pueblo. La empresa agropecuaria Roberto Esteves Ruz de Cautocristo fomenta desde su creación el desarrollo de módulos pecuarios y acompaña el país en la implementación de la estrategia económica y social. Nosotros tenemos una base muy sólida que la empresa todos los años sustituye importaciones a través de la carne de búfalo, la carne de vacuno, la leche, que lo entregamos al turismo y hoy nosotros tenemos varias opciones de contratación. Ya el año pasado le entregamos a la empresa tropical Contramaestre, la empresa Mita, les entregaron 700 toneladas de producto. Ya estamos contratando con ellos para el 2021 1.500 toneladas. Nosotros somos fuertes en la producción de tomate, pimiento, melón y nos vamos a insertar ahora en el tema del tamarindo, del carbón. Ya hoy nosotros los módulos pecuarios tienen más de 200 cerdos. Llenen la empresa más de 5.000 cabezas de ovino y además nos hemos insertado en los conejos donde ya tenemos 400 conejos y los estamos masificando en todo el municipio, el tema de los módulos pecuarios. El proyecto Vaqueros del Cauto incluye la construcción de instalaciones que permitirán asociar con mayor calidad a otros organismos, entre ellos la cultura, el deporte y la salud. Desde Granma, Lisette Marquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.